Yeah, díselo wey, de anti-hero Yo no entiendo ese odio, esa discriminación hacia la gente que consideran inferior Dime, ¿qué te hace creer que eres superior? Hoy te voy a demostrar que eso es un gran error Yeah, díselo wey, de anti-hero Y siguen pensando que son superiores Solo por el color o la nacionalización Critican a cualquiera, solo por la orientación sexual O porque nació en el guero, pleno siglo XXI Y siguen pensando que son superiores Pleno siglo XXI Y siguen pensando que son superiores No saben cuánto detesto a la gente que se cree Superior solo por un poco de dinero Porque es güero Luego escucho la mamada de pinche negro, pinche indio, pinche gato Conoce tu lugar, en serio no entiendo ¿Quién les hizo tanto daño pa' que digan tanta pendejada? Por cierto, ahora que me acuerdo Hay mexicanos que hacen lo mismo que los gringos Cuando unos cruzan su frontera Traten a la gente como quieren que los traten Y si no, déjenme les digo que chinguen a su madre Pleno siglo XXI Y siguen pensando que son superiores Solo por el color o la nacionalización Critican a cualquiera Solo por la orientación sexual o porque nació en el guero Pleno siglo XXI Y siguen pensando que son superiores Mira, te cuento Tengo unos tres o cuatro amigos gays Y siendo sincero No le veo nada de malo Al contrario Que bueno que al menos saben quiénes son ellos Pues hay personas que tardan mucho en saber eso Amigas desvi creo que no tengo Pero si tuviera tampoco le vería ningún pedo No soy muy open mind con algunas cosas de verdad Como lo del EJ y la compañere Pero la verdad pues lo respeto No me afecta en nada Por cierto Para cerrar vamos a hablar del guero Tengo compañeros que vienen de allá No tienen por qué insultar a los que vienen de ahí No todos son malandros Hay gente que si quiere salir adelante Incluso hay gente que se quiere redimir No pregunten cómo lo sé Solo lo sé Un origen humilde No te hace menos que los que tienen dinero Aunque es cierto No todos los ricos son malos Solo hay que diferenciarlos Para acabar Ahora sí Esto va pa' todo el mundo No críen a personas machistas o racistas Que quieren que todos hagan lo que ellos gusten y manden Porque les puede ir muy mal la verdad Bien Jeje Creo que ya saqué parte de la bilis que tenía adentro Por cierto De seguro habrá uno que otro Que me va a tirar mierda por los comentarios O por donde sea Por todo lo que acabo de decir en este tema No me importa Dije lo que tenía que decir Y si te sentiste ofendido Es porque de seguro eres alguien que discrimina Y te dolió Te dolió que alguien te dijera las cosas como son Y te bajara de tu nube Si quieres respeto Respeta Nadie es superior a nadie ¿Y Dios? Dios jamás dijo que si te gusta y de tu mismo sexo es pecado Blanco Negro Ambos sangramos del mismo color Rico Pobre Al fin y al cabo Ambos vamos pa'l cielo o pa'l infierno Jeje Ya lo saben The Blazer El nuevo antiguero en el rap Symbiotic Music Yeah El estilo de MX Jeje Yeah El estilo de MX Y la ley El estilo de MX El estilo de MX El estilo de MX Gracias.